Agosto en la óptica Estela Hinchuk es el mes del lente de contacto con 25% de descuento y el lente cosmético con 50% de descuento. Todas las marcas, celas blandas, descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas y lentes gas permeables. Agosto para tus ojos en la óptica Estela Hinchuk, 5 locales en Montevideo y 2 en Punta del Este. Bien, vamos a seguir aprovechando todo el tiempo posible con nuestra invitada. En el bloque anterior hacía usted misma referencia a que según el código procesal anterior el contacto que el defensor tenía con el detenido o el imputado era bastante ya con todo el pescado vendido, como alguien dice, ¿no? Hoy, con el nuevo código, ¿cómo es? Bueno, hoy con el nuevo código se traslada prácticamente el trabajo de la defensa pública penal a las fiscalías. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar siempre de que alguien fue detenido en el momento de cometer un delito. Flagrancia, sí. Se llama flagrancia, digo, ¿por qué? Para hacer un ejemplo más redondo. Entonces hay alguien detenido, la fiscalía le toma declaraciones, dice que vengan los testigos y la víctima, e inmediatamente se le pregunta a esa persona, ¿usted tiene abogado? ¿Quiere un abogado de oficio? Fuccio, se sigue llamando de oficio público, un abogado privado. Nosotros teníamos expectativas ciertas, expectativas de que nuestra comparecencia del proceso penal fuera una cifra transparente y bajara, digo, normalmente hasta, eso sí, hasta el 31 de octubre podíamos decir que la defensa pública penal a nivel nacional oscilaba en esa primera etapa del proceso entre un 85, un 87%, todas las personas que se sometían al proceso penal de la mano de un defensor público. Bueno, a partir del 1 de noviembre las cifras se dispararon y hoy andamos a nivel nacional prácticamente que el 90, 95 de las personas que se los formaliza, se los somete al proceso penal, lo hacen acompañado de un defensor público. ¿La otra opción cuál es? ¿Un defensor privado? La otra opción es defensa privada. Creo que la defensa privada todavía no ha tenido sus espacios para litigar en un proceso penal acusatorio, oral y público, se requiere capacitación. La expertisa se viene dando, pero se requieren herramientas que hasta ahora no teníamos y que hay que adquirirlas rápidamente. Bien, aún así lo penal es ínfimo en lo que es el trabajo de defensoría de... Es una muy buena relación, Victoria, de todo lo que hace la defensa pública, el 20% es penal. Nada más es penal. Fíjate que hace una hora que estamos hablando del proceso penal, cuando nuestros defensores en su 80% del trabajo lo que hacen son las otras materias, las materias sensibles, las materias que involucran a las personas en situación de mucha vulnerabilidad, para niños, para el adulto mayor, temas civiles, temas laborales, de familia, de violencia doméstica. Le tengo que preguntar algo... Voy a pedir públicamente otro programa. Le tengo que preguntar algo ingrato, doctora, que remite a los preconceptos que hay sobre la defensoría pública. Bueno, claro, los preconceptos... Tal vez tienen que ver con la forma de trabajar anterior. Para el preconcepto de la defensa pública y por qué yo hoy estoy acá, quizás se lo debo acá a uno de sus panelistas o a algunas otras cosas. Y no sé por qué estoy acá, pero de toda esta movida que ha habido en cuanto a la reforma progresal penal, la gran ausente ha sido la voz de la defensa pública. La gran ausente. Y cuando uno piensa de que hoy tiene el deber de proteger al 95% de las personas que están sometidas a un proceso penal en manos de la defensa pública, creo que es una voz que hay que escuchar. Dicen que faltan fiscales, faltan abogados públicos. Voy por partes. Porque me quedó decir, en tres palabras, qué hacemos hoy en el proceso penal. El fiscal dice, vengan, hay un imputado, se llama ahora, antes era un procesado. Hablamos con la persona, esa persona tiene derecho, un derecho tiene inexcusable, que lo puede ejercer y si lo ejerce, bien por él, que es guardar silencio hasta la presencia del abogado. Y no eso de que todo lo que usted diga será salvo a su causa, no existe en el código, dejen de mirar si es ahí. Guarda silencio. El primer derecho es, a no decir palabra, va, usted hable conmigo, yo soy su voz. Yo tengo el deber de escuchar lo que dice mi defendido, porque además vengo de ver lo que tiene la fiscalía. También hay transparencia camino en esto. Hoy la fiscalía maneja un legajo de actuación al que yo defensa, no importa si es público o privada, tengo el derecho de conocer todo. No me puede... Pero yo digo a favor de... Claro, por eso le digo, ahí hay transparencia también. No me puede ocultar nada, no me puede jugar con cartas abajo de la mesa porque va a perder. Eso es transparencia. Y ya lo aclaro. Eso no es manipulación. Eso no es la chanchadita esa del proceso abreviado. Ahí acuerdan, no hay nada sucio, no hay nada por debajo de la mesa. Es todo de acuerdo a derecho y para eso hay que saber mucho derecho de fondo. Porque hoy lo que decíamos, ¿sé calificar una rapiña? El fiscal está interpretando los hechos que está investigando como una rapiña y yo los estoy mirando como un hurto especialmente agravado, pues a discutir figuras del delito. Eso lo hacemos en fiscalía, ahí accedo a todo y la fiscalía decide decirle al juez, mire que yo voy a ir ahora a una audiencia a que a este señor yo lo voy a someter al proceso penal. Pero cuando yo llego a la audiencia, la persona a la que yo patrocino ya sabe, sabe por mí. Yo puedo haber aportado datos, incluso hasta para decirle a la fiscalía, mire, usted está investigando al señor que tiene ahí, pero ¿sabe qué? Me acaba de dar información que para usted es relevante. Porque seguramente si buscamos esas grabaciones va a ver que no es, porque él dice que no es. O le va a decir, bueno, sí, o no digo nada, tráigame la prueba. Digo, acá hay un trabajo de mucha calidad y hay mucho trabajo previo con la fiscalía. Por eso hoy la fiscalía y la defensa están en un pie de igualdad, lo dice el texto legal. Son las partes del proceso penal. Porque lo que no se ha dicho, es un concepto que creo que vale la pena trasladarlo, los procesos penales acusatorios tienen la particularidad de visibilizar y personalizar el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me roban y me robaste tú, el tema es entre tú y yo. Yo soy la víctima y tú eres mi victimario. Y en algunas circunstancias me permiten a mí decir si quiero o no quiero resolver mi conflicto de otra manera. Eso que se conoce como vías alternativas y que en las redes sociales los opinólogos dicen, ¿cómo es posible que haya aceptado que le reparara el daño? Bueno, ¿por qué no? Si la norma... ¿Eso lo decide la víctima? La norma me dice que en determinadas circunstancias, en determinadas figuras, que no tienen que tener determinados montos de pena, que tienen que estar enmarcadas como en eso que se podría decir un delito menor, yo puedo aceptar que quien me agredió me repare el daño. Pero entonces es la víctima que decide si va a ser una... si le va la pena alternativa para su victimario. La víctima. No lo decide el juez. No, no, no. La víctima. ¿A qué me refiero? Que también aparece una figura que no se ha conversado, que es la víctima. Pero en determinadas circunstancias y en espectros muy reducidos, digo, los delitos graves, la víctima lo máximo que puede recibir si se le ofrece voluntariamente es un acuerdo reparatorio, pero eso no exime de que igual se le imponga una pena y se lo prive de libertad. Esto es lo que hoy, que son muchas cosas que maneja la defensa en el proceso penal, pero para mí tiene un valor inexcusable que es la garantía y que lo que no hemos sabido transmitir es eso. ¿Por qué esta reforma es tan rica y nos hace más ricos como sociedad? Yo sé que esto puede estar sonando a ridículo cuando me están diciendo que aumentaron los delitos. ¿Por qué? Porque los códigos procesales penales no van a dejar, no van a hacer nada para que bajen o no los delitos. No van a hacer nada para mejorarnos como colectivo social, sino van a dar garantías. Bien, lo único que yo me imagino que puede surgir entonces como pregunta y razonamiento y tal vez esté incorrecto hasta pensarlo y usted me lo dirá. Yo digo, ah, pero bueno, pero entonces claro, la defensoría pública no necesariamente es alguien que está al servicio de la justicia, sino al servicio de las garantías del imputado. A ver, a ver, a ver. ¿Es lo mismo o hay diferencia? A ver, Victoria, a ver. Por ejemplo, si usted sabe que su imputado, que su patrocinado sí cometió el delito, el crimen o lo que fuere, pero también percibe que en la recabación de pruebas no se cumplieron con las garantías del proceso. Voy a las garantías. Usted va a ir a pelear para ganar tiempo para su patrocinado. Entonces ahí yo digo, pero a ver, entonces ¿para quién juega? A ver, está bueno eso que tú estás planteando porque es una de las grandes discusiones que uno hasta lo ha tenido a la interna de su familia. ¿Qué quiere decir defensa? El ejercicio de la defensa de un patrocinado, ya sea la defensa del abogado que hace una demanda civil por daños y perjuicios, el que hace una reclamación en vía laboral por un despido ilegal y la defensa penal. ¿Quiere decir que porque yo defiendo a priori tengo que conceber que la persona a la que yo estoy defendiendo es un niñito bebé de pecho? ¿Que voy a hacer todo para evitar la justicia? Bueno, quien ejerce el derecho con esa perspectiva puede ir descolgando el título. ¿Por qué eso no es el ejercicio de la abogacía? Yo ejerzo la abogacía. Yo ejerzo la profesión desde la forma más noble que un abogado debe ejercerlo que es desde la ética, buscando que las garantías del debido proceso y la mejor solución que se le pueda dar a ese conflicto. Que siempre en un conflicto, sea civil o penal, alguien pierde, ¿no? Les va bárbaro si te condenan y te va bárbaro si no te condenan. En el proceso penal además, especialmente en el proceso penal, la ética del ejercicio de la abogacía está muy expuesta. Y yo comentaba los otros días, yo tengo un principio que desde hace muchos años lo digo, yo no tengo derecho a mentirle a la persona que pide mi asistencia porque yo soy funcionario público. Yo ejerzo una función esencial al Estado. El Estado debe de proveerle a las personas que no pueden pagarse un servicio de calidad. Yo no puedo mentir. Entonces no es un tema de salir a evitar la condena. No. Yo tengo el deber de controlar que lo que está haciendo la fiscalía se ajusta a derecho. Que la orden de allanamiento está, que la orden de detención está, que la prueba está y bueno, y si la condena está, está. Doctora Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Creo que coincidimos en que merece ser invitada una vez más y poder profundizar en esta charla porque estamos interiorizándonos de mucha cosa. La encuesta como viene, como cierra en realidad. Todavía un 61% está convencido de que... Y van a seguir convencidos. Y bueno, queda mucho para preguntar. Doctora, la verdad que ha sido muy interesante escucharla, muy. Que tengan un excelente fin de semana. Y yo quiero desde aquí darle toda la merde posible a nuestra compañera que hoy está estrenando junto con un montón también de mujeres los monólogos de la vagina en el Landermovies. En el Teatramovies, en el Teatramovies. Excelente fin de semana para todos. Gracias, doctora.